Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive Del día de hoy Y que no importa nada más No importa nada más Y no te imaginas lo que me hace sentir El verte caminar de espaldas Llegas y el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar Y estar a un metro ya es distancia Y no te imaginas ¿Por qué no me escuchas? Te quiero bien de cerca Y no escuchas No quiero ni pensar Que llegue el día en que no te acuerdes Que tuve tanta suerte de cortar Con tanta oscuridad Y no te imaginas Lo que me hace sentir El verte caminar de espaldas Llegas y el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar Y estar a un metro ya es distancia Voy a pedirte por favor Que no te vayas más Yo no me quiero ir más Y no te imaginas Y no te imaginas Un acariciamiento y se calma Una palmada al mar y se calla Una sonrisa al sol y aparece Una mirada a la nula y se duerme Un suspiro a la flor que elijas Un deseo hay color que digas Un respiro a la aroma y perfuma Una canción de amor y en tus manos florece La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar a donde quiera sin prisa y sin miedos Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Grito que suena Grito que suena hasta en mis ojos Fuerza que aplasta vida en mi pecho Sombra que cuida mi noche y mi día Campos de la noche y en tus manos florece Campos de brisa y paz Campos de brisa y paz donde viven naciendo La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar a donde quiera sin prisa y sin miedos Sueño dorado del sol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no me escuchas? Te quiero bien de cerca y no escuchas No quiero ni pensar Que llegue el día y que no te acuerdes Que tuve tanta suerte de cortar Con la oscuridad Y no te encuentro en el futuro Que me haces sentir Y el verde camina Del sbalto asciugas Y a cambio de aval Con solo sonreír No vengo a mi cari Estar a un metro, c'est distancia No vengo a mi cari Si te lo siento en la mitad Que es po ¿O no te encuentro en la capa? ¡C 해도 no te encuentro en la capa! ¡Viva y Teresa! 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 ¡Viva! ¡Viva y Teresa! 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 Esta noche me desacanto Me desacanto Me voy para el baile a buscar un plato Me desacanto Aunque viste sin patales Hoy sí Me desacanto Ya me cansé de usar rebajo Me desacanto Me duele, me duele Ya no me quiere, ya no me duele En esta vida el que quiere puede Yo me divorciaré de ti Si a mí me dice que me llama Dice que me quieres Esa película la vivo el jueves Yo me divorciaré de ti Esta noche me desacanto Me desacanto Me duele para el baile a buscar un plato Me desacanto Tequila me tomo cuatro Me desacanto Si no le da entrar uno a buano Me desacanto Tequila me tomo cuatro Me desacanto Me desacanto Me desacanto Me desacanto Yo no soy una mamá ¡Wow! No, yo no me gusta cuando tengo a la de no Es otra el poder de también o sea conmigo Tengo fue confirmado en el consenso de lo que me dió Siempre pensando en el nombre debido y traído Por fin yo no me voy y resulta que estoy vivo De más de lo que vive hasta pero no me he movido Si voy estancado, siempre señalando que aquí voy La me explota para los dejo en el oído Mil letras siempre escalan en tu nombre y apellido Viviendo con mi pregunta La piso en punta, por todo lo que pido Viene a la culpa, llevo un año pagando La misma muerta, por esa muerte No sé por qué me agota En mi poder, olvidarte muy frustrado La vida de mi frontera Pero si no hay nada más Y no voy a ganar Y no soy un lucho molesto Y no voy a ganar Que sigo más ligando Si no me voy a ganar Si me llame, me voy a ganar Y me voy a ganar Porque estoy soñando Y no voy a ganar Que sigo más ligando Cierro en mi cama Y no reclamo Hace unos días Me caí del cielo Tú no eres ella Pero te deseo Que te cita de mí Venga a matar noche Y aunque sea mentira Quiere matar noche Te escuchamos, ni cuando se pasa Hoy en el cielo se le sube el corte Que me voy a ganar Que me voy a ganar Y ya está Te escuchamos, ya No te olvido de llegar a los papeles Te pido, baby, yo más me veo No me voy a ganar Pero también la quilla Porque esta noche me descrito De ella Que ahora soy un padre No me voy a ganar No hay nada de tomar Paranelgan Vamos arriba, Chato. 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 Chato, 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 Chato. ¡Agui! ¡Aplap! 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 ¡Solidlo! 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 ¡Ahora canten conmigo! ¡Todos juntos! ¡Canten conmigo! Bueno, ¡vamos! I love soga, me gusta soga I love soga, me gusta soga I love soga, me gusta soga Ahora todos juntos, ¡bien fuerte! ¡Unito! ¡Unito! Ahora todo el mundo, ¡nos vamos! ¡Otra, otra, otra! ¡Unito! ¡Aquí vamos a hacer estos sonidos! ¡Y que se digan su atención! ¡Vamos! ¡Mayor destruimos! ¡Vamos! ¡Vamos, a quemlevamos! ¡Vamos, a giver más! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Solo llego? ¡Gracias! 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 Yo quiero saber, acá en Uruguay, quién es el que manda Si lo pincha del bolso, o lo pincha del gancho Yo quiero saber, acá en Uruguay, quién es el que manda Si lo pincha del bolso, o lo pincha del gancho Que luchas van a aguantar más Teorizándole la piel, con orgullos elegantes Yo pido el mundo al revés, para que siempre lo banquen De primera en su dinero Miramos sobre toda la influencia social Dentro de la calentada, cada día se va A pesar de las dudas, y lo que dirán El amor puede ver más El amor sobre toda la influencia social Dentro de la calentada, cada día se va A pesar de las dudas, y lo que dirán El amor puede ver más Poeta de mar ¡Gracias por ver el video! 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 Y la última, pero la menos importante, para mi prima Florencia. Y, por favor, quiero quemar la torta. ¡Que se va de noche! ¡Ya amanece! ¡Cuidado de la fórmula! Quisiera hablar de una cada una Pero todos son importantes Muchas gracias a todos por estar acá Siempre Estar cuando yo lo necesito Y ustedes saben que pueden contar conmigo Para que lo que ellos necesitan Te quería decir que Que cuando yo me enfermaba Vos estabas más para mí Me cuidaba Me hacía reír Y te quiero decir Feliz cumpleaños que las pases bien ¡Aplausos! ¡Soy muy hermano! ¡Soy muy hermano! ¡Soy maldito! ¡Soy maldito! Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive El día de ayer Y me anhelo a respirarte siempre En bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás Te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y siempre estarás Y siempre estarás Y siempre estarás Y siempre estarás Como si de arriba me dieron demasiado Y siempre estarás Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Te me marcharás Ojalá pudieras pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!